continuamos analizando la parte estructural hemos hecho geomorfología elemental porque hacer este análisis es porque dentro del tajo se ubicó dos tipos de movimientos uno producto del movimiento endógeno que generaron fallas inversas y otros de movimientos super génicos o superficiales que generaron deslizamientos para conversar al respecto tenemos que hacer análisis de algo elemental este es un plano de falla esta foto se acuerdan ustedes que lo presentamos en la clase pasada también encontrar este plano de falla lo que tengo que decir es es una falla normal o inversa entonces ya muchos de ustedes rápidamente que ya tienen costumbre y ya estarán analizando que es una falla inversa el bloque faltaba se movió en esa dirección el bloque estaba arriba en el techo y para esto también tenemos que hacer otro otro análisis o recordar de algo elemental este por ejemplo es una roca sedimentaria plegada lógicamente por cuestiones didácticas hemos considerado una roca plástica no no nunca una roca se pliega de esa manera porque normalmente se fractura como vamos a ver dentro del trabajo intensamente fracturado porque está un yacimiento de alta sulfuración y más objetivos frágiles de geoforma es producto de dos fuerzas que actuaron y lo plegaron de esa manera dos fuerzas iguales tampoco no nos vamos a decir que esta dinámica no es lo mismo de la naturaleza uno bloque está estático y el otro blog va en movimiento más o menos de esta manera si un bloque está estático y una fuerza actúa sobre ese blog entonces me está diciendo que hay una fuerza que viene de esa manera no y lo está plegando es muy importante tomar en cuenta estas crestas esta que está me está diciendo el sentido del movimiento que que ha tenido el blog que estaría encima de toda esta figura no y esto normalmente se hace en materiales plásticos y esto se ve pues en las fallas en las grandes fallas este tipo de estructuras que tomar en cuenta esta figura muy importante para nuestro análisis y también este grupo puesto en este caso una una fuerza opositora que debería ser por física lo mismo en este caso hay una fuerza que viene izquierda a derecha que lo lleva hacia la derecha y es por eso que le he presentado de esta manera analizamos ya dentro del tajo no aquí dentro del tajo tengo dos zonas de falla esta es la zona de falla azucena y esta es la zona falla milagros y hay otra zona de falla también de esto no cuando hablo de fallas en este caso estoy hablando de movimientos superficiales un momento superficial no es importante observar este esta traza que está determinado dentro del tajo este es el fondo del tajo una pared del tajo es aquí otra pared del tajo está por acá no entonces dentro del tajo se puede observar este alineamiento esta falla con este ángulo en este punto porque los ángulos aquí van variando aquí va a ser decirles unos 40 grados y cuando vamos subiendo por aquí aquí el ángulo va a ser por el 60 65 70 lo que sea y esto está abusando en este sentido y hay otro que está fuera del tajo que tiene un busamiento en sentido contrario aparentemente esta falla y esta se va falla se van a cortar en profundidad eso es lo que nuevamente hace pues de presentación un mapeo y toma sus datos de campo no hace que se encuentren en el interior y se corte no de la misma manera este de aquí está abusando en este sentido este otro que está abusando en este sentido también no entonces haber mapeado esto haber mapeado este de aquí nos dio la idea de que por no necesariamente tienen cortarse acá sino que como éste iba bajando de pendiente no nos dijimos ah que es una falla pues una falla superficial lístrica que solamente se va a ir inversa acá porque fuera del tajo habíamos de ser determinado una falla inversa inversa de bajo ángulo es por eso que se trató de interpretar de esta manera este este esta atrás de falla a 3 es este acá esta otra traza de falla a 2 es este de aquí entonces les decía que cuando unos va yéndose hacia el sur oeste el plano de falla es cada vez más abrupto fíjense ustedes la curva de nivel no aquí son alejados y cada vez en la parte alta son apiñados o son más próximos esto me está diciendo que aquí un plano de alto ángulo de abusamiento de alto ángulo entonces esto además no los los curvas de nivel se van separando 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 aquí sucede algo algo interesante éste tiene corta 60 y éste tiene corta 60 quiere decir que hay un curva de nivel que está así este tiene corta 70 y éste tiene corta 70 otra colonel nivel que va así correspondiendo este aquí que me está diciendo esto que es una hondonada ¿no? entonces hay un plano de falla que va de esta manera ¿no? cada vez más subhorizontal al hacerse subhorizontal acá y cambia de de ángulo ¿no? todo esto falla normal esto falla inverso entonces los materiales que se deslizaron de por aquí se trasladaron según este plano este plano que tiene forma de cucharón por este por este cruzamiento miren tiene forma de cucharón ¿no? y su ángulo de reposo encuentra por aquí de la misma manera en este otro plano de aquí un primer momento donde también se movió todos los materiales según este plano y encontró su ángulo de reposo ángulo de reposo y se ubicó en este punto entonces han habido varios varios deslizamientos uno sobre otro cuyo ángulo de reposo está hacia el noreste de la mina entonces es de imaginarse ya que si tengo este ángulo de reposo que lo detiene a todo el material que tiene por acá si empiezo a minar por acá lógicamente estoy quitándole ese ángulo de reposo y va a hacer que todo el material se deslice es por eso que en la mina en época de lluvia era casi imposible minar lógicamente con la lluvia no se saturaba el material argílico y provocaba deslizamientos si se hubiera entendido desde un principio bueno se hubiera tomado otras medidas lo que pasa que no se entendió así se construyó un modelo no que no decía esto que estamos hablando ahora luego en el fondo del tajo encontramos esta falla aquí la falla roxana es una falla inversa y esta falla inversa también está evidenciado por varias geoformas que hemos detectado sobre la falla y en los alrededor esta falla además tanto esta falla roxana y estas fallas superficiales están limitados por esta otra que en su momento lo llamaban la falla lo que realmente no es una falla es una paliosuperficie y como nos dimos cuenta que es paliosuperficie primero que obtenemos bastante materia argílico y segundo que había materia orgánica otras zonas de acá entonces esas eran evidencias para decir que esa es una paliosuperficie estos otros otras fallas también han trasladado material en esta dirección uno de ellos es un mega bloque grande que encontraron por acá me he enterado que ya ha sido minado también y esta es producto del minado dentro del tajo permanentemente había deslizamiento acá lógicamente si debilita ese ángulo reposo se va a caer bueno y esto un movimiento en este otro sentido eso es lo que se estaba viendo frecuentemente en el tajo entonces para demostrar estos movimientos no hay que abrirles las evidencias este es una es una de las evidencias indiscutibles mírenme esta geoforma la continuidad de esto está aquí por decir este es un plegamiento mira con la cresta en este sentido hay otro plegamiento tiene por acá entonces de esos plegamientos lo hemos identificado de esta manera y más abajo de esta manera lógicamente en la base de cada bloque hemos hecho un análisis estructural sentido del movimiento y ese sentido de movimiento nos dice que todo el bloque se movió de esta manera lo que superpuestos se han movido de esa manera no esto sobre esto no se mueve de esa manera y otra otro indicador es este que mira esta punta esta cresta como habíamos analizado teóricamente ¿no? este me está diciendo a mí sentido del movimiento estos me dicen sentido del movimiento sentido del movimiento hay muchas estructuras de estas que podemos analizar otra evidencia es esta de aquí también es una geoforma de esa manera que analizando el sentido del movimiento en esta parte de aquí y en esta parte de aquí nos dice que todos los bloques se han movido de esa manera este es con respecto a los movimientos endógenos no fallas inversas ahora veamos lo que ocurrió en superficie estas evidencias miren este esta es una alteración cuarzo-lunita que está directamente conectado o sobre argílico no hay nada de solamiento aquí este es lo mismo ¿no? argílico por acá, cuarzo-lunita por acá, argílico por acá, cuarzo-lunita por acá entonces hemos estado haciendo análisis en la base de este bloque para ver el sentido del movimiento y otro caso para mí es este aquí miren rodeado por argílico y cuarzo-lunita y lógicamente con valor y oro entonces esto nos ha permitido pues dibujar una serie de deslizamientos deslizamientos imbricados de esta manera otro bloque grande deslizado es esta miren cuarzo-lunita acá argílico cuarzo-lunita acá, argílico y este es otro bloque entonces en la base se pueden también estudiar el sentido del movimiento de este bloque el sentido del deslizamiento de este bloque este es otro dato sumamente interesante también ¿no? si se acuerdan ustedes en geomor... en análisis geomorfológico en superficie encontramos varias estructuras idealizadas subparalelas una de ellas es esta había una, dos, tres, cuatro subparalelas pero la sorpresa es que al hacer este acceso se observó que debajo de esta, de este, de este bloque había colubio ¿qué crees de, qué quiere decir eso? que habían estructuras mineralizadas subparalelas que se deslizaron en masa en la posición que ya hemos analizado en la parte de la foto de la geomorfología ¿no? estas son evidencias pues irrefutables que nos dicen la de la intensa destrucción de este yacimiento ¿no? y la forma y dirección, sentido hacia donde se ha movido todo el material estas son evidencias pues ¿no? irrefutables ¿no? evidentes es una falla esta falla fue primero y estas fallas posterior en este momento debilita usted su ángulo de reposo por esta parte de acá se cae lo mismo aquí debilita adelante hacia el no noreste su ángulo de reposo también se cae este por ejemplo son últimos movimientos que dieron origen esos bloques que se encontraban por Piruro y este es también otro que se encontró un megabloque deslizado hacia el sur del Tajo que también como les comentaba ya está minado entonces los sentidos de sus movimientos serían así de ambos ¿no? actuales vamos a analizar esta pared o este del Tajo aquí vamos a ver todo este vaquicílica encima de argílico aquí por estos lugares son donde se observan esas estructuras de deformación en rocas argilizadas plásticas sobre ellas se ha movido este aquí de esta manera esa es la traza y como verán ustedes sobre esta falla hay vaquicílica vaquicílica con material con mineral oscuro por ejemplo esto es una energita y pero este fíjense empieza y arriba un poco que se voltea hacia la derecha o hacia el noroeste parece que algo lo hubiera estuviera enfocando hacia la derecha ¿no? entonces y eso está limitado por una superficie como esta argílico miren cuarzo alinita o vaquicílica inmediatamente interrumpido argílico y esta es una superficie una superficie de erosión que ahora lo hemos identificado ¿no? se ha identificado anteriormente lo llamaban la falla lupe imagínense están perforando aquí y encuentran la falla lupe en este punto y encuentran la falla lupe en este punto ya no amarra si quieres correlación con esto ya no amarra y eso es lo que siempre sucedía ¿no? que la falla lupe es bandida que se para moviendo de un día para otro y se lo encuentra en cualquier lugar de esa manera comentaban los colegas entonces también tenemos estos frentes de deslizamiento frentes de deslizamiento miren este cambio ve estos cambios estos cambios y por aquí pasa un plano ese plano y por encima pasa otro plano sobre el deslizamiento son planos sucesivos subparalelos de deslizamiento que todos del material iban en este sentido ¿no? y se iban quedando por acá con los megabloques es por eso que aquí empíruro empezará a un minar un poquito más adelante por supuesto y el fondo del tajo sería este de aquí ¿no? para poder entender toda la estructura de la mina tenemos que hacer un trabajo completo y ese trabajo completo consiste también en entender el proceso volcánico que ocurrió en esta parte de la mina entonces con los datos ya preexistentes de dataciones y lo observado en el campo se construyó esta columna estratigráfica volcánica entonces en la base tenemos la 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 cretácico ¿no? y hubo un fallamiento en esta parte de acá una abertura en esta parte de acá por donde ascendieron ya sea si si quieren hablar de esa manera este sería el ducto del volcán ¿no? y por ahí ascendió en un primer momento esta este material este producto volcánico de composición andesítica del unado calicui inferior ¿no? había pirogastos flujos de domos de lavas y todo ¿no? y encima de todo esto había otro evento volcánico ya de composición dasítica esto ocurre entre 16 13 millones de años y este el anterior ocurre de 46 23 millones de años y entre esta y esta hay un un interfase de casi 8 millones de años ¿no? casi 8 millones de años toda esta roca volcánica andesítica está expuesto a alteración erosión transporte ¿no? arginización toda esta situación sobre eso rellena todo este material de composición dasítica este es lo que se llama la pared superficie looper en esta etapa es donde ocurre también la mineralización entre 14.1 14.7 millones de años todo está datado y sobre esta todavía viene otro evento de intuiciones de domos de yriques de riolita este pues hay un domo muy grande al sur de la mina donde anomalía de radiometría dio similar a la mina pierina y es por eso que con esa anomalía se pusieron a mostrar lógicamente como es roca fresca pero no iba a dar nada entonces es una de las cosas que no funciona algunas herramientas cuando se aplica por aplicar y sobre esta todavía tenemos un evento volcánico de composición de cítrico como se termina esto porque cuando ha fluido este flujo de lava en su frente también ha englobado parte de este riolita entonces con esos indicios es lo que uno forma la secuencia volcánica y porque es importante esto una de las cosas importantes es que si usted encuentra una alteración cuarzo en algún lugar hay que pensar que después de ese vulcanismo hubo esto y hubo este otro que ocurrió en toda la corriera negra entonces cuántos cuántos yacimientos de esta naturaleza están por descubrir es un dato muy importante que tiene que manejar el explorador es por eso la importancia de hacer estudio completo siempre de una mina en una mina el geólogo tiene que estar permanentemente explorando viendo todos los eventos que ocurrieron entonces con esos datos ya se ha construido toda la secuencia de vulcanismo y la formación de la mina entonces roca sedimentaria falla postación de glucánicos de composición andesítica posteriormente posto composición andesítica la dacítica piroclastos flujo de domos y todo todos están evidenciadas y aquí la palia superficie aproximadamente 8 millones de hectáreas expuestas por aquí pasa el río santa y luego tenemos la formación de primero del yacimiento en esta parte de la roca de composición de acítica para esta parte de yacimiento está formado en roca de composición de acítica estamos intentando de esta manera como está inclinado así entonces hacia el río santa entonces cuando ha habido otro movimiento posterior una falla se ha levantado por acá que es lo que ha generado fracturamientos y deslizamientos en esta dirección posteriormente la mina pierina habría sido destruido deslizado hacia el río santa dicen que ha quedado por lo menos una tercera parte y eso es lo que se ha minado y lo que se ha seguido minando hasta hace poco entonces finalmente así quedó que mina pierina destruido deslizado eso es lo que se ha minado bueno con todos esos datos tanto de campo y trataciones de esas cosas ya hemos hecho varias secciones estructurales esta es una de ellas donde estamos identificando los diferentes deslizamientos que hubo hacia el noreste hacia el sur también y una fallada primigenia sobre la cual se ha venido todo este bloque ha arrastrado estos feeders hasta ubicarlo en esta posición entonces nosotros hemos recomendado pues un túnel exploratorio también de minado no sé si lo habrán hecho pero cuál era el objetivo para ver qué cantidad de mineral tenemos por acá abajo debajo de esta paliosuperficia de repente tenemos un cuerpo grande ese era el objetivo de esa manera pues se cumplió el trabajo en esta mina normalmente pues cuando uno hace trabajos de campo el minero siempre está preocupado por su mineral por la ley la continuidad y todo pero siempre fijado en lo donde hay de mayor ley por ejemplo en la mucha nerajita esta nerajita esta estructura totalmente fracturado molido con nerajita miren cómo termina abruptamente acá y sobre esta nerajita miren el material que hay acá y esta es por salunita aquí esta nerajita tiene una somación hacia la derecha así valisílica después por salunita por acá pero por acá no hay somación que quiere decir esto que aquí hay movimiento aquí un fracturamiento aquí un algo tritural no es necesario determinar con las estructuras que hemos explicado que ha habido movimiento y ese movimiento limita también a este cuerpo aquí esto nos podría decir que tanto más gente voy a encontrar hacia la izquierda a la derecha qué tipo de mineral para tener cuidado durante el minado para decirle a los que se dedican a la apreción darle todos estos datos no todas estas herramientas conversar el trabajo es en equipo como siempre se suele decir bueno con todo esto pues estoy compartiendo mis experiencias y con gusto lo he hecho y lo seguiré haciendo pido que compartan y además suscríbanse que mis conocimientos estoy socializando socializando para que puedan aprovechar los que desean o para los que no también me refuten y podemos intercambiar ideas de eso se trata muchas gracias y hasta el próximo video